Vamos a hablar ahora de los papás perrunos. Sin duda, todos amamos a nuestras mascotas, pero de repente hay unos que le exageran y crean una codependencia extrema. ¿Y sabe quiénes sufren más? Nuestras mascotas, sí, ellas sufren de ansiedad. Por eso está con nosotros Marta Sánchez, precisamente para contarnos junto a Guarapó qué podemos hacer. Cuando decimos que de repente hay, es que los perros sufren de ansiedad, ¿realmente es la naturaleza del perro o somos nosotros los que los estamos volviendo así? No, la ansiedad, sobre todo la ansiedad por separación, es una enfermedad mental de los perros y es súper común y es una enfermedad. Y ocurre por varias razones. Ocurre por los genes, es hereditario, especialmente en ciertas razas como los pastores alemanes y los huskies. También ocurre por traumas pasados que tuvo el perro. De repente vivió en las calles, fue abandonado y eso siempre le va a afectar. Vemos la ansiedad por separación también en perros con demencia. En los viejitos, muchos desarrollan la ansiedad. Y por último, y la más interesante, es cuando el dueño es ansioso y con estrés crónico. Le pasa esa emoción al perro y eso los veterinarios lo vemos todo el tiempo en nuestras clínicas. Un dueño ansioso con un perro ansioso. Sí, yo no quiero para que no sepan, pero mi marido es el que tiene esa codependencia con su perro. ¿Qué se puede hacer cuando, por ejemplo, mi marido simplemente se sale de la casa y la pobre quesadilla se queda afuera de la puerta esperando hasta que regresa? Se baja del carro, se queda llorando y está nada más viendo. Y tú puedes sentir como el corazón le late así. ¿Qué pasa? Porque no creo que sea mi marido el único que tenga ese problema con el perro. No, es súper común. Yo te diría, en mi experiencia, si tengo 10 dueños, por lo menos dos de esos dueños tienen ansiedad y el perro tiene ansiedad. Es tan común. Bueno, lo que puedes hacer, no hay una cura, tú lo manejas. Y es con diferentes recursos. Lo más importante es el ejercicio. Quesadilla tiene que salir a jugar, a caminar todos los días para poder usar esa energía. Tienes que dejarle juguetes donde use su mente porque es una perra inteligente. Muchos de estos perros son muy, muy inteligentes. Puedes también poner una camisita anti-ansiedad. Son unas camisitas que presionan las terminaciones nerviosas de la piel y se siente como si fuera un abrazo. Entonces, tienes hasta comidas especiales que son prescritas calmantes por el veterinario. Y puedes darle, mira, suplementos, galletitas de perros de CBD, de camomila. Puedes darle aromaterapia de lavanda para perros. Acupuntura. Hay un número de recursos naturales que puedes utilizar, pero ninguno por sí solo es efectivo. ¿Qué pasa cuando ya se llega al extremo de que, por ejemplo, el dueño tuvo que salir de viaje y el perro ya ni siquiera quiere comer? Ya no quiere ni siquiera dormir donde duerme. Inclusive se mete y se esconde adentro del clóset. ¿Qué pasa todo el tiempo? Y pierden peso y tienen alguna enfermedad, la enfermedad se pone peor. En esos casos ya es extremo. Tienes que hablar con el médico veterinario y se usan medicamentos. Medicamentos anti-ansiedad para perros, pero a veces usamos medicamentos anti-ansiedad humanos y muchas veces combinación. Así de grave es el problema. O sea que tenemos que tratar tanto al dueño como a nuestra mamá. Definitivamente que el dueño tiene que hacer yoga y meditación para ayudar a su perrito. Eso me explica tantas cosas. Gracias, gracias, Marta. Gracias, Guara, porque tú sí te portas muy bien. Gracias, Guara.